¡Vaya! Pues sí, pero estoy esperando a los pitujos, porque usted dice que... ¡Qué grave! Le ha tocado pesado, Chayán, vuelta. ¿Eh? Le ha tocado pesado. Iba bailando. Y ya me anduve buscando y usted se mueve ya. No, hombre, si allí he estado. Allí he estado y después me fui para allá. No, no la sabe, no le digo nada. Y después me fui para allá. Usted camina en Comanda Chayán. ¿Se han visto a Lorena? ¿Ah? A Lorena. Ah, sí. La vi que estaba allá. Por aquel lado. Pero me dijo, ¿sabes qué me dijo? ¿Qué le dijo? Uy, como yo te gustaba. Quería ver si teníamos una relación con Chayán. Le dijo Lorena. ¿Sabes qué? El tiempo. Y su hijo. Pero yo le dije que me ayudaba Le llamaba. Le llamaba. Le llamaba. Le llamaba. Le llamaba. Yo le llamaba. Le llamaba. Pero yo le llamaba. Lo que yo le llamaba. No, no lo que yo quiero. No, no puedo hacer. Pero ya. Es demasiado tarde. Y tarde le dijo... Te dije al momento, pero como vos no te dijiste, te repetí. Y el conde te dijiste a vos, mandaste a decir con una persona que preferías a ti. El conde que te puede... No, y ella dijo que lo quería usted solo amigo, ¿se acuerda? Ah, pero imagina, y a última hora me vino a decirle... Ahora se le declaró. Que él me quería, que no se quede, que no se quede, que no se quede. Que quería algo por mí. ¿Y qué le dijo? Ahora entendió que no puedo. Era el tiempo que yo te quería. ¿Y qué le dijo? No quería ni que se iba mal, pero ya no es igual. Porque acordate que yo tengo un compromiso con mi padre. Muy tarde me íbamos a reaccionar. Las cosas se reaccionan a tiempo. Cuando uno, al momento, uno le dice... Te llevé a vos, ¿cuántas veces no te compré conmigo? Te hice eso. ¿Te portó bien con ella? Te compré pastel, yo no sé qué más quería. Te quería el vacío, el mejor. Y ahora viene diciéndole eso, declarándose en la hija. Sí, allá me estaba... Que le diera oportunidad. Sí, pues sí, que quería estar conmigo. Con ese qué, como yo te gusto. Yo no creo que me vaya a reaccionar. Ah, pero a usted le gustaba a ella. Sí, me gusta, me gusta bastante. La quiero mucho, aquí andas el bote. Y yo le dije, si te quiero, pero ya no es igual. Porque es tarde, me necesitas reaccionar. Gracias. Porque ahora estoy con Rebeca. Me acompañé con Rebeca. Yo no puedo ya decirte, ya volver los papeles para atrás. Y decir, me voy a quedar con vos. Sí, papá. No me necesitas decir de acá. Yo te estoy siendo sincero. No te puedo decir algo que me dejes. Sí, te amo y te quiero, pero espiritualmente, como tu hermano. Pero ya no siento por vos lo que te puse. Porque cuando yo te pedí la oportunidad, cuando yo te...